Tiene un saco lindo, ¿no? Empecé jugando en el Coami Es un jugador allá del Baby Fútbol de la Liga Paso Molino El que es allá en la vivienda de Millán Glecó Un amigo de mi padre nos llegó para allá Había un técnico que estaba en Liverpool De pre-sétima también Y ahí fuimos Nos enteramos que estaba el técnico en Racing Y fuimos ahí Y ahí que Empecé a poco A veces que me citaban A veces no Iba comiendo bantos Y después empecé A jugar y a agarrar Un jugador que me gustaba también El que miraba mucho era Enric A ver Mucho tiempo ahora Y Braimo Y ahora que estaba en primera Lo que he visto mucho A medida que digamos Las prácticas y todo eso Al River Al River Que siempre Lo miraba cuando me venía Como me hacía goles Vino Giordano y fue ahí cuando Cuando debuté Y fue Recién Debuté y Jugué 3 minutos creo con River Y al A la fecha En la fecha que cumplí año Cuando cumplí año Cuando cumplí año Fue cuando jugamos contra Cerro Y entré 20 minutos y Fue el primer gol que hice Desde hace años que estoy en Racing Y ya es Es algo muy lindo ¿no? Porque siempre Mirarlo desde chico Ir a... Mi padre me lleva a ir a ver Al primero Y todo Y mirarlo de afuera Y la gente te contagia La verdad Es algo muy lindo yo Poder haberlo Poder estar jugando ¿no? Y jugar Para esa hecha Que la verdad Y mi sueño Ahora se hace Paso a paso ¿no? Yo creo que Desde chico Uno siempre soñó Jugar en primera Jugar para la selección Que es lo más lindo ¿no? Mundial Saler campeón Todos Son todos los sueños Que tiene un jugador De fútbol ¿no? Uno que realmente Le gusta jugar al fútbol Defender A su selección Pero hoy por hoy Yo creo que estando En Racing El sueño Es ir Paso a paso ¿no? Es llevar al Racing A lo más alto posible